Hola, hoy te voy a contar un story time de por qué deberías asistir a un meet and greet o a una exposición. Primero, tienes la oportunidad de conocer de cerca aquel personaje que tanto admiras. Segundo, vas a conocer personas agradables, actitudes afables, carisma, muchas sorpresas. Vas a aprender cosas nuevas, podrás acceder a toda la información, a los documentos, a todos los trabajos que el profe, el doctor Iván, ha hecho para todos. Podrás pasar por el muro de la fama, vas a tomarte una foto con el profesor Iván. Podrás felicitarlo por ese gran logro que adquirió en la Universidad de Harvard, porque si él lo pudo, tú también puedes. Y podrás escuchar en vivo las palabras de él acerca de su vida, de su trayectoria. Yo te lo cuento desde mi perspectiva. Déjanos una historia y coméntanos cómo fue tu percepción, cómo la pasaste en todos esos eventos que se han dado y si has tenido la oportunidad. Y si no has ido, te invito a que asistas a los próximos eventos que se estarán realizando. Ya sabes, allá te esperamos. Chao. 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 Gracias.